Los niveles... Este es el líquido de frenos, debe estar mínimo acá y máximo acá, acá tiene la marquita. Este es el nivel de aceite, que tiene un mínimo y un máximo, tiene que estar dentro de este rango. Y aquí está el refrigerante, que antes era agua, ahora es un líquido refrigerante. Este carro, como es de carreras, no tiene agua de parabrisas y los carros de dirección hidráulica tienen que revisar el nivel del líquido hidráulico. Y ya, eso es todo básico.